La denuncia es oficial porque, como lo he dicho, mi papá es inocente. A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Daniela Parra dio a conocer a medios de comunicación que ya señaló legalmente a Ginny Hoffman por omisión de lo mismo que se está señalando su padre. A través de una entrevista, la hija del actor Héctor Parra aseguró que Ginny también tendría que ser investigada por el supuesto acto que habría cometido su padre en contra de su media hermana Alexa Parra. Esta denuncia es para que se investigue bien. Estoy demandando a la señora Ginny Hoffman por omisión de los hechos. Esto debido a que en algún momento Ginny dijo que sabía de los aparentes actos que le había realizado a su hija, pero ella guardó silencio durante mucho tiempo. Ella no hizo absolutamente nada hasta tiempo después. Yo sigo creyendo fielmente y con la frente en alto y con los pantalones bien puestos que mi papá es inocente. Héctor Parra desde hace aproximadamente más de cinco meses se encuentra dentro de las instalaciones de las autoridades de manera preventiva. Desde ese preciso momento, Daniela Parra y su equipo legal no se han separado del lado de Héctor. Todos están buscando que el actor pueda llevar este proceso a libertad. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo han conseguido. Por esta razón, la primogénita de Héctor acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y presentó esta querella legal en contra de la también actriz. Frente al edificio, Daniela mostró el documento. Frente a los medios que estaban en el lugar, la primogénita del actor explicó que el principal motivo por el cual decidió emprender esta situación en contra de la actriz de Chiquilladas fue porque considera que Ginny Hoffman no se ha investigado lo suficiente. Ella asegura que Ginny también es responsable. Frente a diferentes medios de comunicación y reporteros, ella también agregó La hija mayor de Héctor Parra comentó que a lo largo de estos meses se han dado un sinfín de declaraciones y justamente recordó que en alguna de estas, la actriz de 48 años de edad había confesado que ella sí conocía la situación que supuestamente había vivido su hija. Daniela Parra con sus propias palabras también agregó La fiscalía tiene que investigar a todos los involucrados A ella no la quieren investigar, no sé por qué Pero entonces, ahora lo van a tener que hacer obligadamente Si mi hermana sufrió algún acoso, ella lo omitió La primogénita del actor sí quiso aclarar que con esta querella legal, ella para nada está cambiando de opinión acerca de lo que piensa de su padre Ella sigue creyendo fielmente en su inocencia Para finalizar, Daniela Parra comentó que con esta querella busque que se investiguen a Ginny Hoffman y por fin de una vez por todas se puedan esclarecer los hechos Ella dijo que no hay manera de que aún mantengan a su padre dentro de las instalaciones de las autoridades por lo que están haciendo todo lo posible para poder sacarlo y que siga este proceso en libertad Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye